La Nasa de los Estados Unidos Me ha parecido muy interesante, muy lindo, genial, me he informado de muchas cosas que tal vez no sabía y muy importante y felicito a las personas que han hecho posible que se haga a estas horas el recorrido y que han hecho la invitación abierta y que la mayoría de los cusqueños tengamos esta posibilidad de acceder a este bonito recorrido del Museo de Santo Domingo. La Nasa de los Estados Unidos Y ha sido muy bueno, muy buenazo. Para este recorrido nocturno me ha parecido muy interesante, creo que es importante poder conocer y el hecho de que puedan promover, que podamos conocer sobre el arte, la cultura, es importante y mucho más para nosotros como cusqueños, que tenemos pocas oportunidades para poder verlo. Y me parece fenomenal, fenomenal, o sea, me gusta, me gusta. Y sobre todo los guías que están enseñando a la gente, es importante para revalorizar nuestra cultura, nuestra identidad, que hace falta igual. Me parece una buena iniciativa, una buena oportunidad para todas aquellas personas que quieren conocer, además que es otro ambiente. Me encantó porque fue una oportunidad de poder conocer la cultura y sobre todo la familia Dominica. Y la apertura de que sea en un horario de la noche hace de que, mira, en la mañana trabajas, estudias y no tienes tiempo quizá para visitar un fin de semana un museo. Pero hoy día que se abre en la noche da la posibilidad a que puedas conocer y ver con otra óptica los museos. Me encantó el recorrido, fue muy entretenido y sobre todo también muy cultural. Me encantó el recorrido, fue muy entretenido y sobre todo y todo. Yo no flew cada día en tanto, no sé si tú eres un هو que va a hacer que la mía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video